Y los Padres Dominicos se preparan para celebrar la fiesta de San Juan Macías. La novena se iniciará el próximo 17 de diciembre y será celebrada la liturgia en la Basílica del Santo Rosario. En esta iglesia comienza el 17 de septiembre y el día 28 tendremos la procesión, la procesión de San Juan Macías. Además, en esta procesión, por supuesto, va a apoyarnos la hermandad de San Martín de Porres, que también lo tienen por patrón, y vamos a recorrer las calles de Lima, del centro de la ciudad. Dedicado a asistir al más necesitado, San Juan Macías es recordado por sus obras de misericordia. Pasó 20 años de su vida sirviendo en el convento de Santa María Magdalena de la Recoleta, ubicado en la Plaza Francia. Él se santificó aquí, amigo de Martín de Porres. Él, mediante el rezo del rosario, se santificó. Además, con ese rezo del rosario, sacó del purgatorio a un millón de almas y las hizo pasar al cielo. Le conocemos por su sentido de humildad y porque también apoyó en esto de la solidaridad, tal como lo hiciera Martín de Porres. A pesar de ser natural de España, San Juan Macías pasó gran parte de su vida en nuestro país, llegando a ser reconocido como un santo peruano por haber desarrollado su vida religiosa en la provincia de San Juan Bautista del Perú. Martín y Juan han estado ellos atendiendo las porterías respectivas de sus conventos, aunque Juan era más silencioso, más de oración. Se le reconoce el milagro de la viga al querer ayudar a un obrero en la realización de su trabajo. Pidió la intercesión de la Santísima Virgen María y la viga, que aún se conserva en su museo, logró encajar en dicha obra. Esa viga, que es el milagro, todavía lo conservamos desde aquel momento. Estamos hablando de un santo del siglo XVI. Entonces, el don y la gracia de Dios hizo que a través de la Santísima Virgen creciera esta viga que se había comprado pequeña y que ya no servía y que iba a perder el trabajo el obrero que la compró, creciera por ambos lados para que pueda caber. Contemporáneo de San Martín de Porres fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1975. La novena, que se inicia el 17, culmina el 28 de septiembre con una procesión por las principales calles del centro histórico. Yo les recomiendo de todo corazón que averigüen, que investiguen, que lean un poco más sobre la vida de San Juan Macías, este fraile dominico que a lo largo de la historia del Perú también ha tenido pasajes importantes de la misma forma que San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. En vano no eran amigos, por cierto.